El director del canal de YouTube Historia con Patricio Lons, bueno es una fecha histórica la que estamos transcurriendo, no sé si me escucha Patricio, buenas noches, Marcelo Parra y Matías ¿Qué tal? Estos días tenemos dos fechas históricas para nuestro país, el 12 de octubre que es cuando se empieza a hilar este planeta que estaba todo descoordinado los continentes no tenían mucho contacto entre sí y la gran gesta de Colón es empezar a unir al globo terráqueo y el 17 de octubre, bueno, porque fue también una fecha que tiene que ver con un aclamato y un popular sobre un personaje histórico que había sido ministro de trabajo y que en ese momento estaba detenido Entonces, digamos que el movimiento peronista retoma un poco los ideales de Irigoyen, los ideales de Juan Manuel de Rosas o de Santiago de Liniers, aquellos ideales que quedaron truncos como la Revolución de Mayo que fue una revolución pro inglesa, lo sabemos muy bien todos y que han sido idearios de tradición y de valores que, bueno, cada tanto se subleva el subsuelo de la patria y trata de poner un criollo a mandar estas tierras, pero bueno, vamos y venimos en nuestra historia con eso Esta contradicción que usted dice, todos sabemos, pero yo creo que no es consciente en el sentido común las independencias de América son fogoneadas por Inglaterra, ¿no? de los distintos países de ahí incluso la independencia de Uruguay y de la Argentina Claro, fíjate, mira, esto lo charlamos con historiadores uruguayos me decían, mirá la torpeza nuestra, que para nosotros la independencia es como independencia de Argentina a punto tal que si Argentina pierde un partido nosotros lo festejamos cuando en realidad no deberíamos festejarlo entonces parece que nosotros aprendimos español por casualidad porque una gaviota española pasó arriba de la banda oriental le cayó un diccionario español charrúa o un charruguay y solito aprendió a hablar español o sea, como que no hubiese habido tradición española en Uruguay en realidad todos los pueblos de América fueron, digamos, todas las independencias salvo la de México, en realidad la de México curiosamente la hacen realistas tratando de salvar al rey, querían que Fernando VII fuese a reinar a México que se llamaba Nueva España y de hecho cuando ellos se separan, viendo la crisis liberal y antirreligiosa que había en España ellos decían, ahora España está acá y había sido además un viejo sueño mexicano que los reyes de España gobernasen en América y gobernasen en México cuéntale que cuando los funcionarios del Virreinato iban a visitar a Madrid decían, qué vergüenza que nuestro rey viva en una ciudad tan pobre como Madrid tendría que vivir una ciudad importante como México porque nos veíamos todos como compatriotas vos arrancás desde Carmen de Patagón que era lo más abajo que había, ¿no? con un poblado y llegás hasta California, Texas o Nevada y a lo largo del trayecto nadie te hubiese visto como un extranjero como mucho como un forastero y si cruzabas a Filipinas que formaba parte del Virreinato de Nueva España lo que hoy se llama México también llegás ahí porque era la misma religión y la misma lengua y luego te ibas hasta Madrid y te pasa lo mismo, ¿no es cierto? es más, hasta el reino de Nápoles o Sicilia era una extensión de la corona española, ¿no? claro que sí en ese recorrido donde cayó Perón y Digoya en Rosas no estuvo Dorrego ¿Dorrego no forma parte de ese esquema? sí, yo creo que sí yo creo que sí ¿acaso fue el primero? no, además te digo yo soy sobrino tartaranieto soy un ocho, no es Juan Manuel de Rosas pero reconozco que creo que si Dorrego hubiese tenido mayor protagonismo político no hubiese existido nadie por encima de él, ¿no? no soy experto en la historia de los caudillos pero creo que sí y después el hombre que vio lo que nos iba a pasar a futuro que vio las desgradas y la vio, ¿no? como si tuviera una película adelante como si tuviera el diario del lunes fue Santiago de Liniers fíjate que Santiago de Liniers la historia nuestra es muy torpe yo no sé si a vos te habrá pasado cuando eras chico pero yo me acuerdo en cuarto grado que te enseñaban toda la grandeza el descubrimiento de América todos los virreyes yo tenía en cuarto grado con nueve años me tuve que aprender los nueve virreyes del río de la Plata vida y obra me lo sabía de memoria que había hecho cada uno, etc. y que le habíamos ganado a los ingleses dos veces y para mí, Diego Marcelo la figura de Santiago de Liniers con nueve años para mí era Batman ese tipo le había ganado dos veces a los ingleses también una imagen ciclópea y en la segunda mitad del año al revés los ingleses eran buenos habían traído en una frata lo traen a San Martín y otros revolucionarios que vienen a crear una logia amazónica es decir yo realmente no entendía bien que pasaba pero justamente los revolucionarios en Buenos Aires tenían problemas para consolidar la revolución de hecho le hicieron la sangre y fuego y a Liniers nadie se le atrevía lo matan fusileros ingleses que habían quedado en Buenos Aires colaborando habían quedado prisioneros con las invasiones inglesas pero apenas vino la revolución lo liberaron y ya están colaborando con la revolución acuérdate que lo primero que hace la revolución de mayo el día siguiente del 25 es arriar el pabellón español que era nuestro pabellón e izar el pabellón ingles en el fuerte de Buenos Aires que solamente había sido logrado izar por Bérez cuando ocupó el fuerte por este pico de día lo cual generó un escándalo y al poquito tiempo la Junta de Mayo le entrega a Inglaterra el manejo y administración y navegación de Río de la Plata y en ese debate pareciera que nos mantenemos porque después de un gobierno como el de Dorrego tuvimos un gobierno como el de Rivadavia que nos endeuda hasta hasta el 1906 casi 100 años después le terminamos de pagar la deuda a los ingleses deuda ficticia en gran parte contraída por Rivadavia a quienes nos han enseñado también que era importante y que era el primer presidente ¿no? ¿no sabés qué? mirá yo sabés que Rivadavia cuando fue presidente era presidente también del Uruguay y su soberanía llegaba en los edificios públicos de Montevideo flameaba la bandera argentina hasta 1828 y pero cuando nos separamos que fue un divorcio a la fuerza ¿no? es como si vos querés mucho a tu mujer vino juez y dice no a partir de mañana ustedes están divorciados pero yo la quiero nada usted se va a una casa y ella a otra y te separan a la fuerza a ellos les tocó parte de pagar parte del prestito barico ahora ha sido el 10% no sé qué pero también tardaron en el siglo XX se terminaron de pagar hay distintas fechas algunos dicen que fue a principio del siglo algunos dicen que con Perón no sé pero la cuestión es que fue una deuda fraudulenta como casi todas las deudas vos sabías Marcelo que Marcelo y Matías son ¿no? sí que durante los 300 años del imperio español acá nunca hubo deuda y te voy a decir algo más que va a sorprender más de uno pero la economía virreinal en toda América era floreciente porque teníamos la economía acoplada entre nosotros entre las distintas regiones pero también con Asia entonces por ejemplo en el acto Perú hoy Bolivia que en su momento formó parte del virreinato del Perú luego parte del virreinato de Río de la Plata recordemos que nosotros fuimos españoles peruanos hasta 1776 ¿cierto? la partida de bautismo de Manuel Belgrano dice ciudad de la Santísima Trinidad Puerto de Buenos Aires reino del Perú porque nació en 1770 ¿no? y tenemos olvidado también esa esa unión hispanoamericana bueno en el Alto Perú se acuñaba el mira esto le digo te digo a vos y a todos tus televidentes que lo noten Real de A8 van al buscador ponen el Real de A8 se van a encontrar con que se acuñaba la moneda más poderosa del mundo se acuñaba en el Alto Perú hoy Bolivia también en México y había tres secas de acuñación en España una en Segovia otra en Sevilla no recuerdo la tercera y esa moneda era la moneda común pero claro si vos de acá está México México se llamaba Nueva España en cierto Colombia se llamaba Nueva Granada no cambiás no cambiás de lengua y no cambiás de religión con lo cual no cambiás de leyes ni de costumbres y tendrías que haber tenido una moneda común bueno teníamos una moneda común y esa moneda de plata era la que circulaba en Asia ya los chinos desconfiaban de los ingleses no querían negociar mucho con los ingleses no les interesaban los productos los textiles ingleses no se podían comparar con la seda china claro es como que bueno tengo un auto hecho en mi casa y quiero competir en el mercado automovilístico alemán y competir contra un auto alemán no, no podés pero si los chinos comercializan con nosotros es decir con toda América cuando digo nosotros no digo la Argentina porque Argentina se llama República Argentina desde la presidencia de Dercky por 1861 creo que estamos hablando de lo que era la América Española o las Indias también llamadas entonces nuestra economía está acoplada con Asia ahí la moneda internacional era la nuestra claro era una moneda que que era una moneda fuerte no digamos en este debate que tenemos entre gobiernos criollos y gobiernos extranjerizantes se inscribe también la guerra con el Paraguay ¿no? la guerra con el Paraguay también era una idea de destruir todo desarrollo regional ¿no? sí ese es un pecado que tenemos los argentinos digo o sea que ocurrieron cosas raras porque no era una guerra popular porque decían ¿pero qué le hubo que hacer la guerra a los paraguayos si se están desarrollando? de hecho Paraguay se independiza se separa de nosotros porque ve la revolución de mayo una maniobra inglesa y se separa de España porque quedó como país mediterráneo porque no le quedó otra Asunción es madre de ciudades es anterior a nosotros y el Paraguay tenía una excelente administración de un gobernador español y digo más si Paraguay hubiese tenido costa en el Atlántico se hubiese llegado hasta lo que igual era el país más desarrollado de la región cuando es atacado por Argentina Uruguay y Brasil tenía fundición de hierro tenía ferrocarril el mariscal Solano López que hay una nota donde le dice a Mitre déjenme a mí solo contra Brasil que yo le gano casi desesperado el hombre dice ¿por qué me atacan ustedes a mí? una verdadera vergüenza hay un par de anécdotas curiosas en esa guerra pero primero para situar los paraguayos no querían saber nada ellos cuando se quedan encerrados porque es un país mediterráneo sin contacto con el océano y le dicen al gobernador mire nos vamos a tener que independizar de España contra nuestra voluntad porque quedamos encerrados le dicen pero se puede quedar usted para organizar la administración y el gobernador se quedó desorganizó la administración se organizó después se le avisó a España que esta gente se independizaba contra su propia voluntad porque no les queda otro remedio pero se hizo un paz y el gobernador murió en Paraguay y fue enterrado con honores pero cuando se produce la guerra hay cosas curiosas por ejemplo que fue Roca a la zona de Catamarca a reclutar soldados él va con 60 oficiales reclutan 2.000 hombres y de ahí tenían que ir a caballo hasta Paraguay bueno en el trayecto que su tema duró varios días a la noche iban desertando él llegó con 60 oficiales a Catamarca ¿sabes con cuántos hombres llegó a Paraguay? contanos pero sé que los llevaban a todos a las carretas ¿no? los llevó con los 60 que había partido los 2.000 se le rajaron en medio de la noche ahora ojo Patricio no es cobardía pero pará hubo oficiales del ejército argentino que desertaron se pasaron al ejército paraguayo y pelearon como oficiales paraguayos porque la gente defiende una civilización más que una marca país y además se sentían todos hijos de España o sea ser paraguayo ser chileno uruguayo argentino boliviano era lo mismo acababa la guerra de secesión en el norte en Estados Unidos donde un modelo desarrollista criollo le había ganado a un modelo agroexportador bueno aquí ocurrió lo contrario un modelo agroexportador que le ganó a un modelo desarrollista criollo puntualmente en relación al 12 de octubre Patricio ¿es un invento comunicacional el 12 de octubre? ¿es algo que lo ven como el inicio de una gesta para anotarlo en la historia o es algo que desde el inicio se considera genuino? viste que se dice que en el 46 no se celebró que no había un registro claro y luego empieza la leyenda del 17 de octubre ah del 17 de octubre te entendí del 12 de octubre perdón del 17 no porque el 12 de octubre si fue una fecha impulsada tanto por Irigoyen como por Perón de hecho se celebró toda América como iniciativa argentina del presidente Polito Irigoyen este no el 17 de octubre no fue un año después ya con el calor político ¿no es cierto? en una manifestación donde la gente va a manifestar y dijeron bueno mañana queda mediodía entonces todo un feriado ahí que generó mucha revuelta ¿no? que se ve mañana de San Perón que trabaja el patrón y eso generó rispideces sociales ¿no es cierto? claro pero no fue inmediatamente eso llevó su tiempo hasta que se convirtió en parte de la liturgia peronista ¿no es cierto? ¿el 17 fue fue espontáneo así como como se cuenta o no fue a ver me parece que no existen los movimientos sociales espontáneos en ninguna parte de la historia porque si fuese así nuestros gobiernos desde los últimos 40 años ningún culo hubiera aguantado más de un año porque realmente digamos llevamos 40 desde 1976 llevamos una demolición constante del poder argentino entonces te imaginas que si hubiese sido por eso si los patriotas floreciesen de un día para el otro además digamos supongamos que yo me harto con determinado gobierno y vos también y el todos pero ¿cómo hacemos para coincidir si no hay un líder concreto que empuje ese enojo? no ahí tuvo que ver un poco ¿cómo se llamaba? el líder del partido laborista me falla el nombre sí que luego estuvo preso estuvo preso sí y luego ahí hubo un desentendimiento pero Evita también se movió hubo sindicatos que se movieron hay varios que se arrogan el mérito del 17 de octubre hay tres o cuatro yo creo que donde uno se movió y movió digamos los recursos que tenía otro dijo yo movo mis recursos y el otro también entonces bueno todos tuvieron algo que ver y ya después la gente se entusiasmó porque incluso cuando se levantó el puente sobre creo que el puente Avellaneda para que la gente no pase y la gente pasó nadando pasó en botes pero pasó es decir es un fenómeno el fenómeno de Perón como figura motivante es es muy interesante a mí la descripción más curiosa me la hizo un antiperonista que lo tuvo que tratar a Perón y le pregunté yo era chico y le pregunté ¿y cómo era Perón? porque este hombre siempre hablaba mal mal de Perón entonces bueno para mí es un hombre muy malo yo era chiquitito tengo un nene de 12 años entonces le pregunté ¿y cómo era Perón? ¿cómo es Perón? y este hombre me acuerdo que me puso una cara de fastidio y dice lo que más me molestó de Perón yo pensé que iba a decir una barbaridad lo que más me molestó de Perón es que me cayó simpático está enojado y dice qué tipo simpático pero me decía enojado patricio me queda como fecha importante hoy que no hemos nombrado un miércoles como hoy en 1976 debutaba Diego Armando Maradona en la primera división del fútbol argentino digo como un retazo también de nuestra historia ya que lo nombraste vos sabés que la familia de Maradona que llegó por el siglo XVIII 1740 o 60 por ahí que llegan al río de la plata fueron gobernadores en la provincia de San Juan uno de ellos fue vicario del obispo o sea tuvo que cumplir la función del obispo otro llegó a general pero hubo creo que dos gobernadores este vicario de obispo y otra tercera figura más que en su momento hasta ellos se enfrentan a la revolución de mayo porque veían que había una maniobra iglesia bueno después la apoyan pero cuando la apoyan porque no queda otra luego ven las maniobras de sectores concentrados de poder y los Fernández de Maradona empiezan a apoyar a los caudillos federales se enfrentan con Sarmiento tienen un enfrentamiento fuerte con Sarmiento y de los Maradona viene luego uno de los descendientes es el doctor Laureano Maradona que fue candidato al premio Nobel de la paz bueno todos ellos son descendientes directos de Diego Maradona yo conozco a la familia del médico y es una familia con toda una prosapia los Maradona es una familia con una prosapia histórica interesante yo hice todo un trabajo de investigación que me acuerdo cuando falleció Diego se lo mandé a los medios y me sorprendió el escaso o nulo interés ¿sabes dónde tuve repercusión? en un diario de Bélgica que le pareció una intención de la historia pero no al periodismo argentino una lástima porque en realidad tuvieron que ver con el movimiento de la independencia argentina y los movimientos de los caudillos del siglo XIX Patricio muchísimas gracias por este rato y en cualquier momento te volvemos a convocar para recordar alguna fecha y viene el día de la soberanía 20 de noviembre el 20 de noviembre por la vuelta de obligado claro y el día de la traición también por José Hernández me quedaba con esto de esta charla lo que dice la lápida de Artigas Artigas no era favorable de una separación no le quedó más remedio y en la lápida se hizo poner aquí yace el argentino nacido en la banda oriental me parece toda una definición le puedo hablar algo porque estoy emparentado con él y Artigas si decía nosotros los argentinos de la banda oriental él decía que cuando Uruguay se separa dice a mí no me quedó patria pero él hace una declaración de la independencia previa en junio de 1815 en el Arroyo de la China hoy en Centro Ríos pero era más bien una declaración de autonomía porque él siguió usando por ejemplo papel membretado del rey y además el rey Fernando VII le envió una condecoración por unos méritos personales y él aceptó entonces en realidad él lo que quería era un mayor grado de autonomía aunque te aclaro que los reinatos eran bastante autónomos ¿no? pero una autonomía para evitar también las maniobras inglesas que él ya veía desde las invasiones inglesas a Buenos Aires no era un hombre brillante pero de viejo se dio cuenta de cómo fueron todas las maniobras y ¿sabes cómo terminó su vida? como catequista en el Uruguay en el Paraguay y enseñándole a rezar el rosario a los indios guaraníes en latín en guararí y en español un hombre que como tantos héroes quedó postrado olvidado y su legado tergiversado ¿cierto? Patricio te tengo que agradecer y te vamos a volver a convocar les mando un fuerte abrazo a los dos y bueno algún día espero poder estar en las tierras de Guadiloche un lugar tan lindo de nuestra patria va a ser un gusto organizar una charla te podemos ver en el canal de YouTube Historia con Patricia Alonso es así ¿no? así es así es te agradezco muchísimo muchas gracias buenas noches hola amigos de la hispanidad gracias por la gran acogida de esta gran propuesta de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros decenas y decenas de personas informadas ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas 14 plazas para acceder a estas herramientas a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real objetiva cierta material vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año varios años consecutivos estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello así que en un mercado que crece a más del 10% mensual os esperamos aquí en este gran grupo de CryptoElli de Trade para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista aquí os esperamos un gran abrazo que se han compilado